Bueno, y en un mundo en el que ya nada resulta extraño, se puede ser fraile cocinero de un convento y tener al mismo tiempo un canal de éxito en YouTube. Lo sabe bien este afable franciscano, convencido de que en la cocina con poco se hace mucho, de que un plato rico no tiene por qué ser caro y de que lo realmente complicado es hacer las cosas de una manera sencilla. Si lo dice Fray Ángel, por nosotros. Amén. Fray Ángel. Hola. Hola, que he venido a verte porque me han dicho que eres un cocinero increíble y que haces recetas con cosas que todo el mundo tenemos, muy sencillas y sobre todo baratas. Y no me lo quería perder yo. La única verdad que te acepto es la primera, que soy cocinero. No he dicho nada. Que soy cocinero. Y ya está, todas las demás cosas, bien, está bien, pero tampoco considero que es nada especial. Me voy a comer a los frailes todos los días, a algunas personas que vienen a pedir a nuestra puerta y luego en la hospedería cuando hay grupos o hay gente que viene a descansar. Oye, me soñaría, ¿ya se comenta por dentro? Sí, claro. Venga, pues nos vemos. Cuéntanos, Ángel, ¿dónde estamos? Estamos en el monasterio Santo Espíritu del Monte. ¿Y cuánto tiempo tiene este monasterio? Este monasterio yo creo que ya cuenta unos 600 años. ¿Y tú cuántos llevas aquí? De los 610. ¿Y desde el principio te hiciste cargo de la cocina? No, no, fue casi un empeño mío. Y Ángel, ¿crees que están contentos ellos con tu cocina? Yo creo que sí. ¿Te lo dicen? Los platos vuelven limpios. Pues Ángel, yo tengo que confesarte que he venido hasta aquí porque he visto tu canal de YouTube. ¿Ah, sí? ¿Te lo esperabas tú llegar tan lejos? No, yo tenía previsto es llegar a las personas, digamos, más próximas a nosotros. ¿Cómo has salido de las manos? Bueno, pues bien. Bien, bien, bien ido, bien ido. Se tapó bien. ¿Has hecho un canal de YouTube basado en un libro de recetas del siglo XVIII? Es un libro de recetas del siglo XVIII de un fraile franciscano como nosotros. Ángel, a mí la cocina se me da regulín. ¿Tú crees que podrías enseñarme alguna de estas recetas? Pues claro que sí. Además son recetas que se aprenden mirando. Podríamos empezar con las legumbres, que me parece a mí que es uno de los grandes tesoros de la gastronomía nuestra. Pues si quieres vamos y preparamos unas alubias con calabaza dulce de aquí de Valencia. Muchísimas. Ya con el nombre me ha gustado. Fijaos que los ingredientes son tan sencillos como unas alubias blancas, una cebolla, unos ajos y unos pimientos secos. A ese guiso básico nosotros le vamos a añadir un plus, un sabor extra que le va a dar la zanahoria y la calabaza dulce de Valencia. Legumbres y verduras de temporada. Y si no de temporada, las cogimos cuando eran temporada. Porque no tenemos que forzarla a la tierra a producir cuando no puede producir. Bueno, pues aquí está el resultado final de estas alubias con calabaza dulce. Madre mía, qué pinta. Bueno, pues muchísimas gracias Ángel. Y yo creo que nos quedamos aquí probándolo, ¿no? Pues claro que sí. Mira quién se viene a probarlo.